Música Música Adaptarte lo más rápido posible, no hay tiempo de espera, ahora sí que muy pronto empieza el torneo y tenemos que estar listos. Estáis con una, estáis con la otra, nada más que esto. Música Buenas noches a todos, pues bueno, como ya se enteraron del resultado de las pruebas de COVID que se realizaron el martes. Y de pronto es difícil que pase y darte cuenta que realmente está pasando algo importante fuera de nuestro círculo y tenemos que ser responsables y empáticos con esa parte y creo que el club lo ha sido, se tomaron las medidas necesarias con la responsabilidad social y humana que se requiere. Música Ya estábamos ansiosos de arrancar, pero el club sigue con la misma mentalidad, sigue unido y sigue trabajando que es lo más importante. Música El fútbol siempre da muchas cosas adversas, pero también estamos nosotros para revertirlas. Música Con esas ganas de saber que se retrasaron esos dos partidos, pero que queremos ya arrancar con el pie derecho este inicio también. Música Contagiar a los que llegan, de que ellos sientan que es un orgullo estar aquí, es un orgullo ser yucateco, es un orgullo jugar en los venados y esa responsabilidad es con la que me levanto todos los días y ese es mi mayor compromiso. Música Se pueda capitalizar en resultados positivos y que la gente de a poco se vaya unificando con los otros, se vaya siendo ese gran equipo que todos esperamos y lograr los objetivos. Música No me visualizo en otro escenario que sea cargando una copa siendo campeones. Darle vuelta y seguir con esa idea y con esa ideología de este club, de poder ser campeón y trascender y ganarnos el derecho a ascenso. Música 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 Música